Miles transitaron el fin de semana por la avenida de Bolívar a Chávez que luce adornada por los vistosos nacimientos únicos en el mundo. Sí, algo maravilloso que venimos a recrearnos, que más que por los niños hoy en día, verdad, que ellos son la alegría de la casa y venimos a recrear aquí con ellos. ¿Qué les ha parecido los altares? Está algo maravilloso, fantástico, todo lo que ha estado ahorita haciendo todo. La felicidad para mí siempre ha sido mi niña y aquí andamos con la sobrina, las amiguitas de ella, mi hija, mi esposo. Poniendo siempre primeramente a Dios, siempre las oraciones, las plegarias a nuestro Dios, que sea Él dándonos un buen fin, cierre del año. Los manahuas y las familias que se encuentran de visita en la capital realizaron el ameno recorrido donde además de los inmensos altares hay mucho que observar. Y a ella pues le ha gustado mucho ya que ha venido desde largo para venir a ver esto. ¿De dónde es ella? Ella viene del lago El Sauce y hoy me la he traído para que ella venga a disfrutar pues un momento en estos tan bonitos que lo hacen, que verdad que lo hacen con amor. Venimos de León, bueno yo permanezco en León, en Managua ya vienen de León, yo soy de León, pero permanezco aquí. Pues excelente, muy bien todo, es un ambiente familiar, propio de diciembre, hay seguridad, hay bastante familia y pues es una magnífica idea. ¿Le ha gustado mucho sus niñas? Sí, claro. A pesar de que ha sido un año duro pues esto sirve un poco como distracción, ya un poquito como para bajar el gas. Entonces pues magnífico. Los altares son obras bien elaboradas por cada una de las instituciones estatales con todos los elementos que trasladan a los espectadores a la época del nacimiento del Mesías en Belén, acompañado de la Sagrada Familia, los Reyes Magos y los animalitos que le brindaron calor en aquel pesebre. Algo bonito, algo bonito, muchas imágenes del nacimiento del niño de Dios, hemos visto bien bonito pues, hemos recorrido de Plaza Inter hacia el... Sí, está claro. 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 Se lo metimos ahí nomás en el Parque Luis Alfonso, dimos la vuelta y salimos aquí. Otras familias disfrutaron de los altares haciendo el recorrido en el bus turístico que sale desde el puerto Salvador Allende y recorre toda la avenida de Bolívar a Chávez. Dariela Falcón, Multinoticias.